En tanto, el candidato Adolfo Rodríguez Sá cerró su campaña y ratificó que en un posible balotage apoyaría a quien acepte un acuerdo programático. Estamos hablando del candidato a presidente por compromiso federal. Cerró la campaña en la provincia de Mendoza y reiteramos, dijo que si hay segunda vuelta, el lunes va a proponer un acuerdo de tres o cuatro puntos.